A zapatear, a vacilar, a jaranear Con la bella, 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 encantadora Rosita Ríos Como dice Para que seguir ocultando lo nuestro Para que seguir ocultándole al resto Tu padre, tu madre, que sepan que te quiero Tu padre, tu madre, que sepan que te amo Para que seguir ocultando lo nuestro Para que seguir ocultándole al resto Tu padre, tu madre, que sepan que te quiero Tu padre, tu madre, que sepan que te amo Amor, al casino te ofrezco, guasca y no A nadie le importa nuestra vida A nadie le pido cerveza cuando tomo Dinero no falta, yo trabajo Amor, te o harina te ofrezco, para si no A nadie le importa nuestra vida A nadie le pido cerveza cuando tomo Dinero no falta, yo trabajo Nos vamos a la ciudad incontrastable Juan Cayo, Jaimito Ponce, Espinosa Roberto Balvin, Silvio Quispe, el gran Pirula Este pechito bonca y no quiere bailar Quieres amargar contigo, Rosina ¿Cuántos comentarán? Muchos murmurarán Pero no me importa mi vida Mi amor por ti es sincero ¿Cuántos comentarán? Muchos murmurarán Pero no me importa mi vida Mi amor por ti es sincero Dile a tu mamá Cuéntale a tu papá Que nuestro amor es pura Que nuestro amor es pura y santo No me importa lo que diga la gente El amor que siento por ti Es pura y verdadera Ay vida Cuántos comentarán Muchos murmurarán Pero no me importa mi vida Mi amor por ti es sincero Cuántos comentarán Muchos murmurarán Pero no me importa mi vida Mi amor por ti es sincero Dile a tu mamá Cuéntale a tu papá Que nuestro amor es pura y santo Dile a tu mamá Cuéntale a tu papá Que nuestro amor es pura y santo Cierra esos ojitos De grito lindo Venga a mis brazos Gozaremos Deja tus celos Deja tus dudas Vida Mi amor por ti es sincero Cierra esos ojitos De grito lindo Venga a mis brazos Gozaremos Deja tus celos Deja tus dudas Vida Mi amor por ti es sincero Y ahora El pato a mano Entre una guarida Bichiganquina y un pancaíto Vamos a ver Si cuentas conmigo Zapatea Zapatea Vamos a bailar, vamos a gozar ¡A vacilar! ¡Vamos a chalear! ¡Toda la noche! Para que baile Juvencio Asencio y Luisa Recarle en Guari ¡Vamos Yoli Roca en San Luis! ¡Victoria Ríos! ¡Yoli Canillo! ¡Mi gente! ¡Rororo Rosita!